Los chavos de por mi barrio se contagiaron y gozan con una frase muy popular Las chicas de pantalones muy bien tallados resultan las preferidas de cotorrea No importa si es monumento, bonito o fea Ay doña Leonor, ay doña Leonor, gritan al pasar Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Algunas mejor prefieren usar vestido Y otras no hay en la puerta de salvación Algunas se van de compra con sus maridos Resultan ser preferidas de cotorrea No importa que sea una rubia, morena o blanca Ay doña Leonor, ay doña Leonor, gritan al pasar Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor